... Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé 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 todos los cuentos. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Y digo tan solo lo que he visto. Digo tan solo lo que he visto. Y sé todos los cuentos. Y sé todos los cuentos Y sé todos los cuentos Que la burla de hombres Nacer todos los cuentos Que la burla de hombres Los ahogan con cuentos Yo no sé muchas cosas Es verdad Digo tan solo Lo que he visto Y sé todos los cuentos Que la burla de hombres Los ahogan con cuentos Que la burla de hombres Los entierran con cuentos Yo no sé muchas cosas Es verdad Digo tan solo lo que he visto Digo tan solo lo que he visto Digo tan solo lo que he visto Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Gracias.